Gracias. 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 Las comidas, la música, los bailes, los juegos, las palabras son ejemplos de aquello que permite sentirnos parte y nos reúne. Esta silla fue creada por alumnos de la Escuela Barrentos, junio de 2014. Espacio educativo, un lugar de construcción y diálogo permanente. Gracias. 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 Estos videos se enmarcan dentro del programa Museo de Comunidades Rurales Unida y Huelto, nuevo espacio para valorar patrimonio. Es un proyecto pedagógico de recuperación y visibilización patrimonial iniciado en 2008 y elaborado conjuntamente con seis comunidades y escuelas rurales de personas únicas y plurigrado. Intervienen y participan músicos, artistas, instituciones y organizaciones que intentan dar respuesta a interés de diversas necesidades. Para más información, contacta el email educacion.arroba.museolinears.org. Gracias. 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 Gracias.